Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas de naturaleza progresiva en su mayoría de origen genético y cuya principal característica es la pérdida de fuerza muscular. Puede verse afectada la neurona motora, el nervio periférico, la unión neuromuscular o el músculo esquelético. En cifras globales existen más de 60.000 afectados por enfermedades neuromusculares en toda España. Bajo el acrónimo CMT se engloban un grupo de enfermedades clínica y genéticamente heterogéneas que se caracterizan porque afectan a los nervios periféricos de las piernas y de los brazos. Son neuropatías hereditarias sensitivo-motoras. La enfermedad recibe el nombre de los tres médicos que la identificaron por primera vez. Vengo porque me diagnosticaron Charcot y bueno me lo diagnosticaron hace unos años en el 2000 y bueno en principio síntomas tengo desde niño, desde siempre y bueno mi familia me dice que desde los 6-7 años empecé a andar mal pero no le hicieron caso porque andaba igual que mi padre, igual que mi hermano, entonces en un principio solamente tenía eso, andaba por costumbre y bueno pues fui siendo el torpe de la familia por así decirlo hasta que llegué al instituto y un día pues me empezaban a dar mareos, mareos continuos y fui al médico por eso, porque me daban mareos y nada más entrar a la consulta el médico me dijo que tenía Charcot, nada más verme y bueno a partir de ahí empezaron a diagnosticarme todo, hacerme pruebas y nada, ahí es más o menos todo. En la actualidad se prefiere hablar de enfermedades de Charcot, Marie, Tu en plural porque aunque todas las formas se manifiestan de manera similar, los mecanismos implicados son específicos para cada forma genética de la enfermedad. Se trata de la neuropatía hereditaria más frecuente, afecta a una de cada 2.500 personas, en España afecta aproximadamente a 13.000 personas. Existen más de 60 formas diferentes de esta enfermedad que se clasifican según tres criterios, por un lado el tipo de afectación del nervio periférico, el modo de transmisión y la anomalía genética. La naturaleza de la afectación del nervio periférico viene determinada por las velocidades de conducción nerviosa. La transmisión genética puede ser autosómica dominante, la más frecuente. También podrá ser autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. En función de los dos primeros criterios, tipo de afectación del nervio y transmisión genética, existen cinco grandes grupos de enfermedad de Charcot. CMT1, CMT2, CMT4, CMTX y CMT indeterminada. La denominación CMT3 anteriormente utilizada ya no se utiliza en la actualidad. Estos cinco grandes tipos se dividen en subtipos 1A, 1C, 2A, 2B, etc. Cada uno de estos subtipos corresponde a una anomalía genética que afecta la fabricación de una determinada proteína. La localización de la lesión puede ubicarse en la vaina de mielina que envuelve al nervio periférico, serían las formas desmielinizantes o en el propio nervio las formas axonales. Las enfermedades de Charcot tipo 1 y 4 son desmielinizantes, es decir, se afecta inicialmente la vaina de mielina con disminución de las velocidades de conducción motoras. Las enfermedades de Charcot de tipo 1 son autosómicas dominantes y constituyen más del 50% de los casos. Las enfermedades de Charcot tipo 4 son recesivas. Las enfermedades clasificadas como Charcot tipo 2 son axonales, es decir, existe una degeneración axonal con velocidades de conducción casi normales. Son autosómicas dominantes o recesivas y representan cerca del 30% de los casos de enfermedad de Charcot. Tanto las formas intermedias dominantes ligadas al X, CMTX, que representan el Y% de las formas de Charcot, como las autosómicas dominantes del tipo intermedio, D, CMT, son desmielinizantes y axonales, por lo tanto están afectadas tanto la vaina de mielina como el axon. A cada gen le corresponde una forma específica de la enfermedad. Con los avances de la medicina se van descubriendo nuevas formas de la enfermedad de Charcot relacionadas con nuevos Loki y nuevos genes. Los genes alterados en las enfermedades de Charcot maritu codifican las proteínas implicadas en diferentes funciones celulares. Hay más de 60 genes implicados en la aparición y transmisión de la enfermedad de Charcot. Entonces, según lo que dices, hay más casos en tu familia, ¿no? Sí, es mi padre y mi hermano, pero ninguno de los dos lo diagnosticaron hasta que me diagnosticaron a mí. A raíz de hacerme a mí las pruebas, se las hicieron a ellos. En la mayoría de las ocasiones, los síntomas comienzan durante la infancia o la juventud, en torno a los 10 o 20 años, con dificultades en la marcha o deformaciones en los pies. A veces, la aparición es más tardía. Clínicamente, presentan calambres, fatiga, inestabilidad del equilibrio o dificultad para mantener la posición erguida o para subir escaleras. En algunas de sus formas pueden aparecer otros síntomas como son problemas respiratorios, afectación de las cuerdas vocales, alteraciones visuales o sordera. Lo único que me decían era que era torpe, que vago, que no andaba porque no quería y poca cosa más. De hecho, mi hermano estaba yendo al médico porque tenía dolores de huesos y todo. Iba al especialista y le decían que no tenía ninguna enfermedad, que era un problema de la columna, nada más. No sabía ni lo que era el charcot. La evolución y la gravedad de los síntomas es extraordinariamente variable, incluso dentro de una misma familia. Un 20% no presentan síntomas, mientras que otros enfermos presentan importantes trastornos neurológicos y u ortopédicos. Los enfermos de charcot poseen una expectativa de vida normal. Antes estuve yendo al médico de cabecera, me mandó, me daba pastillas por los mareos, pensaron que eran vértigos, después pensaron que era un problema de equilibrio del oído y después, pues nada, me mandó al neurólogo y después de esperar, pues eso sí, el neurólogo, tan pronto entré por la puerta, ya fue el que me dijo que tenía esa enfermedad y se sorprendió de que nadie en todos esos años me la hubiera ni siquiera nombrado. Como podemos observar, se trata de una afectación simétrica con el pie cabo característico, los dedos en martillo y una atrofia muscular, sobre todo a nivel distal. Los pies se vuelven cabos y el talón está invertido. Las retracciones tendinosas terminan provocando una disposición en garra de los dedos del pie. La debilidad progresiva de los músculos peroneos y pretibiales conlleva una alteración de la marcha conocida como estepaje, que se produce cuando el enfermo es incapaz de levantar la punta del pie. Eleva cada pie sin realizar la flexión dorsal del mismo, pie caído o pie pendular. Para no arrastrarlo durante la marcha, levanta exageradamente la rodilla y al apoyar el pie lo hace tocando primero el suelo con la punta. Esta marcha es bastante característica de la parálisis del nervio ciático poplito externo o, como en este caso, por una neuropatía periférica. En las enfermedades de Charcot, el estepaje se va imponiendo de forma progresiva, provocando caídas, esguinces y dificultad para correr. ¿Pero tú dolores no tenías? No, no. Dolores empiezan ahora. Ahora es cuando tengo dolores en las piernas, en los brazos. Continuo, sobre todo al finalizar el día, es cuando me empieza a doler todo. ¿Y cómo son esos dolores? Pues son, normalmente al final del día, es como si fuera un calambre y a partir de ahí es un dolor que va a más, a más, a más. Es como si fuera un dolor de cabeza, pero en las piernas. ¿Pero entonces durante el día no...? No, durante el día normalmente no, salvo que, bueno, lo que sí doblo mucho los tobillos, casi continuamente, entonces el típico dolor del tobillo al doblarlo, pero nada más. Pues al final del día se venga, me empieza a doler todo. ¿Y siempre o...? Depende, depende del día. Hay días que sí, hay días que no. Me puedo tirar a lo mejor una semana sin que me duela nada y a lo mejor de repente pues me empieza a doler todo. Entonces, sí. La atrofia asimétrica de la parte inferior de las piernas le confiere el aspecto de botella de champán invertida, debido a la pérdida distal de la masa muscular. Esta atrofia asimétrica también puede ocurrir en las manos y en los antebrazos. La afectación de las manos es generalmente tardía, no es sistemática, apareciendo tras varios años de evolución de la enfermedad. Los movimientos finos son difíciles de ejecutar. Los dedos pueden deformarse en forma de garra. La amiotrofia puede provocar la pérdida de la función de pinza y una disminución de la fuerza. Tengo, desde hace dos años, se me durmió la mano de repente, o sea, me acosté a dormir bien y al despertarme pues la tenía dormida. Entonces, desde entonces estos dos dedos los tengo como dormidos con la sensación de cuando se te duerme una pierna. Y nada, he ido perdiendo fuerza en ella y cada vez más, cada vez más. Y ahora ya empieza a sentirse el mismo hormigueo y la misma sensación de dormido por aquí, por aquí, por el hombro. Pero bueno, de momento esta me voy defendiendo. Los pacientes también presentan problemas sensitivos que pueden comportar dolor. Existe pérdida de la sensibilidad vibratoria y artrocinética y los reflejos profundos o de estiramiento muscular o miopáticos, incorrectamente denominados osteotendinosos o ROT, están disminuidos o abolidos. El diagnóstico se establece mediante el estudio de la velocidad de conducción nerviosa y el electromiograma, que nos permiten precisar si la afectación es solo motora o simultáneamente sensitiva y motora. Gracias a ello se distinguen dos tipos de esta enfermedad. La enfermedad de charco desmilenizante, la más frecuente, y la enfermedad de charco neuronal. En las formas de la enfermedad de charco maritu, cuyo gen es conocido, es posible establecer un diagnóstico molecular a partir de una muestra de sangre. Se extrae el ADN de los glóbulos blancos y se analiza la anomalía genética presente. En la actualidad, se está incorporando la resonancia magnética de los músculos de las piernas y de los pies al proceso diagnóstico. Con ello, logramos ser capaces de ver más allá de los síntomas que presenta el paciente. La resonancia magnética muscular es un excelente biomarcador al poder detectar la atrofia de la grasa de la musculatura intrínseca de los pies y, en menor grado, de los músculos del compartimento posterior superficial de las piernas. Valorada conjuntamente la semiología clínica, la neurofisiológica y la resonancia magnética muscular, nos permite una mejor definición fenotípica, discriminando personas enfermas, portadores potenciales de una mutación patogénica subclínica, debido a la penetrancia incompleta, y las personas sanas pero en riesgo. Finalmente, todos los médicos de familia tendremos la responsabilidad de saber hacer un adecuado consejo genético. Tenemos que luchar para que el afectado o la afectada puedan beneficiarse del diagnóstico genético preimplantacional y garantizar que su descendencia esté libre de la mutación que origina esta enfermedad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!